Hola, buen día, mi nombre es Edna y el día de hoy voy a enseñarles un poquito de lo que podemos hacer aquí en CEMAC y de lo que se puede aprender en la institución. Bien, antes de comenzar, yo ya tengo aquí previamente una cara dibujada. Esta cara nos va a servir como una guía para poder dibujar cabello, que es lo que vamos a dibujar el día de hoy. Bueno, vamos a dibujar el cabello al lápiz. Ya después y en otro tutorial le enseñaremos cómo hacerlo a color. Aquí por lo pronto yo voy a empezar con mi cabeza previamente dibujada y voy a empezar a darle la forma que quiera darle al cabello. Yo, por ejemplo, aquí voy a poner cabello suelto. A esta modelo voy a mostrar una parte aquí por encima de los hombros y una parte por atrás. Entonces, ya que tenemos dibujado este cabello, ya que se tiene dibujado este cabello, ahora sí voy a empezar con los detalles. Voy a empezar dibujando siempre las partes más oscuras. Como pueden ver, yo estoy tomando de referencia aquello que parece tener menos luz. Cuando ustedes lleven la materia o si tú llegas a entrar a CEMAC y llevas la materia de dibujo básico, vas a aprender a sombrear distintas figuras y de esta manera tú vas a saber qué puntos van a tener más luz y qué puntos tienen más sombra. También vas a aprender a hacer cosas básicas como líneas que te pueden llevar a tener esta soltura de la mano. A veces pareciera que es bastante complicado dibujar. Sin embargo, con una buena guía y con práctica vas a poder aprender sin problemas. Sin embargo, pues sí se requiere de ciertas técnicas para poder lograrlo. Yo estoy sombreando aquí todas las partes que parecieran tener menos luz en mi figurín o en mi cabeza. Voy a buscar como mechones aquí y allá que den la apariencia de que tienen sombra. Esto yo lo estoy haciendo bastante rápido para que ustedes se den como que una idea, pero definitivamente se puede hacer todavía con muchísimo más detalle. Y además de esto, hay distintos tipos de materiales que ya con el tiempo van a ir conociendo que pueden darle todavía más profundidad a esto. Por ejemplo, yo aquí tengo un lápiz que dice por aquí 3B, si lo pueden ver. Y este lápiz tiene una característica que nos va a apoyar a ahorita darle todavía más oscuridad a las partes oscuras. Si se fijan, yo estoy dejando lugares con luz para darle ese efecto al cabello. Y así te vas a ir dibujando todos los cabellitos. Hasta que más o menos tengas una textura, porque todo el cabello que nosotros tenemos pues tiene una textura. En este caso, esta es una textura para cabello lacio. Hay otros tipos de texturas. Hay texturas de cabello rizado, de cabello ondulado. Hay otros tipos de texturas. Por ejemplo, cuando se hace una trenza, cuando se hace una coleta. Entonces, se van a ir aprendiendo distintos tipos de texturas. En este caso, este es el más sencillo, que sería el cabello lacio. Y todo se trata de ir construyendo el cabello. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estos como cabellitos pequeños. Y se trata de ir construyendo el cabello hasta que se vea lo más realista posible. Por aquí yo voy a agregar algunas sombras a las orejas para que todavía se vea más realista. De hecho, por ejemplo, un instrumento como este, que es un lapicero, nos ayuda mucho con cabello porque se puede ver todavía muchísimo más detallado. Pero ustedes pueden hacerlo con los lápices que encuentran en casa. Sin embargo, como les explicaba antes, sí hay materiales especiales que te pueden ayudar a dar este efecto todavía mucho más realista. Ok. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos un cabello castaño casi rubio y queremos dejarlo así, ok. Lo único que yo voy a hacer es terminar mi cabello en las partes más oscuras con un lápiz que me pueda permitir como este 3B que me puede permitir darle una intensidad más oscura. Voy a afinar aquí ciertas cosas tal vez que se vean unos cuantos cabellitos aquí. voy a dejar algunos cabellos aquí y allá para que se vean más más despeinaditos vamos a dar la intensidad a esos pedacitos donde por ejemplo aquí de repente si yo soy una persona rubia y tengo las raíces un poco oscuritas pues las puedo poner o si tengo como rayitos se pueden poner aquí y ya ustedes pueden ir construyendo el cabello de modo que se vea lo más realista posible. Voy a ir rellenando también se puede rellenar esta es otra técnica además de líneas también hay técnicas donde tú puedes sombrear y rellenar de forma circular como yo lo estoy haciendo y se ve un efecto más de sombra que de cabello y eso le da un poco más de realismo a lo que estamos haciendo. aquí de hecho yo ya rellené un poquito más como les decía si la persona es rubia lo pueden dejar bien clarito aquí ya se ve como para alguien que tiene el cabello un poquito más café voy a dejar como un mechoncito por aquí no se puede salir algún tipo de mechon por acá y ya nada más para que se vea más integrado voy a darle algunos toques de sombra aquí ya ya recuerden que por lo pronto la cara no es importante aquí solamente la voy a medio dibujar para que se vea parte del diseño del cabello pero se puede notar que ya es un poco más como parte el diseñito que estamos haciendo acá esto sería un dibujo bastante rápido una especie casi de boceto y así es como podríamos hacer un cabello que parezca natural y realista se vea que no se vea la la la